Do you remember the 21st night of September? Love was changing the minds of pretenders Why chasing the clouds away? Our hearts were ringing in the key that... Estamos una vez más aquí con ustedes en Botica Albizu, en Artigas y La Rañada. Queríamos contarles que estamos con toda nuestra propuesta de farmacia, ortopedia y dermocosmética, que lo estamos esperando para un asesoramiento en la parte de medicamentos. Estamos con convenios, como siempre recuerden, de la compañía Megalab, con un 40% de descuento para las recetas de unidad cardiomóvil, de CADO, de EMI. El resto de los laboratorios tienen un 25% en su receta. También recuerden que tenemos una propuesta natural de Madre Tierra, donde ustedes pueden encontrar, bueno, por ejemplo, semillas de chía, de lino. Ahora les vamos a mostrar... Sésamo, alpiste, zapallo, girasol, chía, sojena, la línea de granola. Después tenés los mix, que son alimentos, que son muy buenos, naturales. Como ves, tenemos una amplia variedad para que lleves. También tenemos la línea de los fitoextractos y los diferentes té, para que vengas a ver todo lo que tenemos para brindarte de forma natural para ti. Bueno, queremos recordarles también que tenemos una amplia línea de apósitos de la línea de Ready, la parte de capitas, Ready apósitos, Ready mod, pañales de adultos, pañales de niños, toallitas también para niños, para adultos, también para la higiene de manos. Ahora con el tema del COVID, también tenemos toda la línea de higiene de manos, alcohol en gel, todo a precio promocional. Estamos con promociones también por caja de tapabocas. También toda la línea para el deportista, como ves, hay una amplia gama en línea de proteínas, wine protein, maltodextrina, después para el cuidado, las cintas kinesiológicas, las bandas elásticas, las rodilleras, las muñequeras. Después tenemos todas estas vendas cohesivas, que también son muy buenas y muy pedidas por los atletas, para ir a los gimnasios. Ya tenemos toda la línea completa. Y si buscas algún regalito, para los cumpleaños, tenemos una amplia variedad en pack, tenés de todos los precios, en promociones de todo tipo, en cremas, en perfumes, en gel de ducha. Bueno, para ir cerrando, les queremos recordar que estamos 24 horas, todos los días de la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!